A mi viejita le dolían los besitos, le dije no te fijas, tómate este tecito Esta yerbita seguro te va a ayudar, se lo tomó y ella se puso a bailar A mi hermana que estaba preocupada, la encontré llorando porque estaba estresada Vamos por el patio que algo me voy a sacar, y luego de la risa ya no podíamos parar Por eso a mi me gusta María Juana, vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mi me gusta María Juana, porque es una planta de la pacha mamá Por eso a mi me gusta María Juana, vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mi me gusta María Juana, porque es la yerbita de la pacha mamá Mi tajita con el insomnio que tenía, fue pa'l hospital y lo llenaron de pastillas Se las tomaba pero le hacían mal, con marihuana por fin pudo descansar Caminaba por la calle el otro día, y un perro policía me seguía y me seguía Por el olor de una planta medicinal, lastima que aquí todavía es ilegal